Hola, buenas tardes. Yo soy Damaris Contreras y, bueno, estoy aquí para compartirles un poquito de mi experiencia en esta transición del rol de QA Engineer a Project Manager. Para que, pues, quienes están considerando este cambio, pues, ver si les puedo compartir un poquito ahí de tips and tricks y, pues, quienes no habían considerado Project Management como un pad de carrera, pues, que sepan que existe la posibilidad. Rápidamente les muestro cómo fue mi camino desde que inicié. Pues, yo empecé con prácticas de QA. Estuve un ratito haciendo performance testing, después en algún otro proyecto haciendo testing manual. Finalmente, entré en un rol de QA Manager en una empresa, en una startup. Éramos poquitos aquí trabajando. Y aquí fue que se dio una situación muy particular de trabajo en la que empecé a hacer una colaboración más allá del equipo de desarrollo, más allá del equipo de pruebas, que después me permitió poder dar este salto porque, de alguna manera, pude desarrollar habilidades de comunicación que me sirvieron después, ¿no? Entonces, bueno, particularmente ahí lo que sucedió, más o menos, espero que se entienda ya en este diagrama, lo que sucedía es, y normalmente así es en el desarrollo de software, tenemos al equipo de pruebas que hace desarrollo, ya sea algo, un nuevo feature o deuda técnica, bug fixing, es, hacen desarrollo, pasa por QA y, bueno, si tiene el check de QA, pues, se aprueba para mandarse a producción, ¿no? De forma muy simplificada, pero más o menos, este línea horizontal es el pad por el que nos movemos. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que yo digo que me convertí en una especie de traductora porque el equipo de soporte empezó a tomarme en cuenta a mí para poder hacer este reporte de los bugs que les hacían los usuarios. Si había un problema de el usuario estaba reportando cierto comportamiento en la aplicación, entonces me lo pasaban a mí, yo lo revisaba, entendía, trataba de entender de dónde venía el error y ya con más detalle técnico yo lo metía como reporte para el equipo de desarrollo y lo metíamos al backlog. Después también sucedió que el equipo de ventas hablaba con los clientes y los clientes les manifestaban ciertas necesidades, no sé, agregar un campo nuevo o poder capturar cierto tipo de información. Entonces, el equipo de ventas me decía, oye, es que para poder, no sé, tener nuevos contratos necesitamos desarrollar esto. Y, bueno, entonces ellos me decían la necesidad de negocio y lo mismo, yo lo traducía al lenguaje o a requerimientos de nuevas historias y lo metíamos en el backlog. Y ya de ahí seguíamos el mismo camino en el que lo mandaban a QA y nosotros lo mandábamos a producción. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que yo entendí que como QA yo podía tener la visibilidad del usuario, podía tener la sensibilidad de las urgencias del negocio o la visión del producto y podía hacer esta comunicación con el equipo de dev. De la misma manera, el equipo de desarrollo a veces tenía ciertas necesidades de decir, ok, chido con este nuevo feature que quieres meter, pero yo tengo una deuda técnica que tengo que resolver antes o necesito hacer una migración o ahorita no soportamos ese tipo de, no sé, de campos o de información y necesitamos hacer estos cambios antes. Entonces, había requerimientos técnicos que luego yo tenía que venir y platicarles, ya sea a ventas o a soporte y decirles, oye, para hacer esto necesitamos primero resolver esto otro. Entonces, espérame un mes o espérame dos sprays, no sé. Y después, entonces, yo me convertí de alguna manera en esta coordinadora de prioridades de diferentes áreas de la empresa al mismo tiempo que, bueno, ayudamos en la liberación de los productos. Con esto quiero señalar que es importante que sepamos que ya como ingenieras de pruebas ya tenemos ciertas habilidades que nos ayudan que después van a evolucionar o que van a ser útiles dentro de la práctica de project management. Tenemos esta visión de usuario, tenemos esta sensibilidad de las urgencias y tenemos sobre todo ese control de qué pasa y qué no pasa a producción. Con eso, o sea, es súper útil saber ya todo esto, nos sirven como base. Hay otros, otras skills de la práctica project management que tendremos que aprender, cosas que son muy puntuales, muy técnicas. Por ejemplo, saber cuáles son las distintas fases del proyecto, cómo manejar o cómo llevar un control de los costos, qué tipos de contratos tenemos con los clientes, cómo facturamos y, en fin, ¿no? Como particularidades que son diferentes también de empresa a empresa. Son comunes, obviamente, de la práctica de project management, pero en cada empresa tendrán su forma de hacerlo. Pero, bueno, estas ya serían particularidades que podría uno ir aprendiendo según el lugar en el que estemos. Lo que sí es muy importante saber es que lo que tengo acá abajo en estos colorcitos es como el foundation de la práctica. Lo que nos va a habilitar el poder llevar un proyecto de inicio a fin y poder asegurar los entregables, ¿no? El poder tener esa comunicación con diferentes grupos de personas, el poder traducir, hablar lenguaje técnico y poder hablar lenguaje de negocio. Comunicación oral, escrita, comunicación efectiva, comunicación asertiva. Sobre todo temas de manejos de conflictos. Hay veces que, no sé, hay temas internos del equipo o hay problemas de colaboración con otras áreas. Saber cómo reaccionar o qué recursos utilizar para poder resolver conflictos. Entender la visión de negocio, poder transmitir el sentido de urgencia en ciertas cosas. O incluso poder negociar, ¿no? De, oye, tú quieres liberar esto, pero ¿qué te parece si te propongo esta otra cosa? Eso toca también un poquito la negociación. Y especial atención en el tema de empatía. Si están considerando moverse a un rol más de project management, cambia la visión porque no solo estoy enfocada en la, en la, en el delivery del producto, en el delivery de nuevos features o de la aplicación o de la plataforma, no sé. No sé, sino que además estoy a cargo de un equipo, estoy a cargo de la cultura laboral o el ambiente de trabajo que podríamos generar. Tenemos que entender que hay gente que tiene diferentes prioridades, tiene diferentes necesidades, diferentes objetivos personales, profesionales. Y todas esas personas, diferentes personas son parte de nuestro equipo y de alguna manera nosotros también somos responsables por el, el, el bienestar, ¿no? De, de estas personas en, dentro de el, el ambiente laboral. Entonces, bueno, algunos consejos de cómo poder empezar, cómo poder hacer este salto de, de CUA a project management. Definitivamente no, no se enfoquen solamente en la, en lo que les llega para hacer pruebas. Entonces, es muy común que nos enfoquemos en lo que me llegó a mi columna de, de, de testing, lo que está marcado como ready for, eh, for QA o ready to test, eh, y, y no nos queremos involucrar más, ¿no? Entonces, es súper importante que se puedan empezar a involucrar desde la planeación hasta la liberación a producción, entender ese, ese flujo end to end de, de, de la entrega de productos, eh, a animarse a comunicarse con otros equipos. Entonces, hay veces que tenemos dudas, ve y pregúntale al arquitecto, oye, ¿cómo pruebo esto? Pregúntale al, al, al product owner o al que te hizo la definición. Tienes la duda de, oye, esto ya me lo liberaron al ambiente de CUA o ya se fue a preproducción. ¿En dónde está el código? Bueno, platiquemos con el equipo de DevOps. Es, es súper importante el, el saber comunicarnos con otros equipos. Después, eh, otra sugerencia, de vez en cuando pidan ustedes liderar las ceremonias. Si tienen dailies, si tienen retrospectivas, hablen con su PM. Definitivamente en los demos, los demos es una excelente oportunidad para ejercitar el hablar directamente con el cliente. Eh, eso es súper básico. Eh, les, les aconsejo mucho si pueden conseguir un mentor en su empresa, es decir, un PM, una PM, que, que les vaya mostrando, según la empresa lo permita, eh, que les vaya mostrando cómo son estos procesos de, no sé, cómo hacen la facturación cada fin de mes, cómo hacen el proceso de staffing, cómo, este, cómo hacen, llevan el control de los costos del proyecto, qué, qué significa un margen. También, cosas así, busquen, acérquense a alguien dentro de su empresa que les pueda ir mostrando la forma de cómo lo hacen ahí. Eh, involucrense en proyectos internos. Si dentro de su empresa existen iniciativas llevadas por, eh, las personas ahí mismo, eh, entren a participar como PMs. Es una excelente oportunidad para ir aprendiendo poco a poco lo que significa ir entregando cosas. Entonces, eh, cursos y certificaciones, esto es opcional, algunas empresas los toman muy en cuenta, eh, lo importante es, eh, es la práctica, pero los cursos siempre ayudan para reforzar un poco la teoría. Y anímense a hacer entrevistas, eh, busquen posiciones, bueno, ya me voy a, al siguiente, cuando ya, ya, ya tienen un poquito la, la idea de, eh, no sé, o ya están practicando un poco en el día a día, si se están animando, si les gusta un poco de ese rol, eh, y, y lo quieren intentar. Mi consejo es, aprendan la teoría básica, temas de, eh, lo, lo que les decía hace ratito, costos, este, facturación, man, el, diferentes frameworks de, no sé, metodología agile, cuáles son las herramientas de tracking y así. Eh, busquen posiciones PM junior, obviamente todos empezamos siendo junior, ¿no? Porque ya sean QA engineer senior, significa que van a ser PM senior, eh, el, el rol de PM, todos entramos como en la parte junior, eh, y, bueno, lo que les decía, busquen entrevistas y es importante que consideren que mucho, gran parte de las entrevistas son situacionales, es decir, les van a hacer preguntas como, eh, tienes, te acabas de dar cuenta que en tu proyecto van a tener un retraso de tres semanas, ¿cómo lo comunicas al cliente? Eh, oye, el cliente se quejó de que, eh, no tiene, eh, no, no, no entiende lo que están haciendo o, o no lo están escuchando, ¿cómo lo escalas? O, ¿cómo resuelves la situación, no? Eh, son muchas preguntas de este estilo y, eh, sobre todo, pues, no se esperan a cumplir el 100% del, de lo que dejan en, en las posiciones de trabajo porque es muy, es, prácticamente nadie, nadie las cumple. Eh, no se esperan a tener el 100%, intenten, ah, aviéntense a hacer entrevistas, aunque sea en, que cumplan con un, cincuenta, sesenta por ciento de las habilidades, lo importante es poder demostrar que tienen esos, ah, esas habilidades de comunicación y esas, y ese interés de poder ayudar al equipo a resolver los problemas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.